Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca La fiesta es ardente Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca La fiesta es ardente Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca La fiesta es ardente Eh, 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 eh